Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ven y a la de nosotros, nosotros somos lo malísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concedo, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación que es Cristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los que tengan la posibilidad de sentarse, por favor, escuchen otra palabra. No existe ningún Dios fuera de ti que tenga bajo su cuidado el mundo entero y ante el cual te odieras tú justificar tu sentencia. El fundamento de tu justicia es tu propio poder. Teniendo tu dominio sobre todos, puedes tener de todos compasión. Las fiestas religiosas eran solo el resto para celebrarnos a nosotros menos a Dios. ¿Cuántos de nosotros buscamos la fiesta religiosa? No para agradar a Dios, no para agradar a la Virgen. Muchos de nosotros habíamos pensado que la fiesta era para celebrar un ambiente. Y él decía él, Amor mío, esta es una de esas cargas que ningún hombre quisiera escribir. Pero tengo la suerte de tener algo que quiero para expresar lo que tantas veces le he olvidado decir. Te quiero, corazón. Solía decirlo en broma que yo amaba más al camión que a ti, viejo, que a ti, mi esposa, que a ti, mamá, amaba más del camión. Porque pasaba más tiempo con él. Amaba más del camión de miedo. Sí, se cortó el tiempo en mí. Me acompañó en momentos y lugares difíciles. Siempre podía contar con él para los viajes de algo. Y era de dos. Tenía un buen dolor. En las rutas nunca me abandonó. Pero sabes una cosa. Hay que ganar uno de las mismas razones. Querida mamá, querida esposa, querida hija, querida hija. También me acompañaste en los tiempos y en los lugares más difíciles de mi vida. Y nunca te quedaste. Y yo, por alguno lo digo, nunca te doy las gracias. Sé como eres. Yo estaba orgulloso por ese camión que yo tenía. Quizás era el mejor en el callado. Y me emprendí una vaca a la fiesta de la vida intercambia. Porque yo tenía un mejor en el callón. Porque lo había limpiado, porque lo había grabado. Y yo estaba orgulloso. También estaba orgulloso de mí, pero nunca te lo dije. Estabamos sentado lo que sabías. Pero si te hubiera adelantado tanto tiempo para arreglar mi camión, tal vez me hubiera dicho. En esos años de gastar en el pavimento, siempre supe que te acompañabas con tus oraciones. Pero tú sabés, no has de lo saber. Y dices a mi nombre, estoy enfermo, y estoy grave. He recorrido ningún tipo de nombre. Después he recorrido miles y miles de diómetros por el camino de la vida. Por eso creo que sin las cosas que debería decírselas muchas veces, casi quedaban olvidadas, olvidadas, porque estaban bien ocupados con el camión y el trabajo. Pienso, hermanos, escuchemos, pienso en los aniversarios y cumpleaños y mi presencia, porque siempre digo, tuve un viaje, estoy en viaje, estoy en viaje. Y me olvidé de los momentos más importantes con mis hijos, con mis hijos. las que quedaron olvidadas, aunque estaban muy ocupadas, porque andaba doñando en el trabajo. y me olvidé de los aniversarios y cumpleaños sin mi presencia. Y me olvidé de las noches que pasaste en su hogar y son los hijos. cuando yo estaba lejos, cuando yo estaba lejos, preguntando de dónde estaba lejos, cómo iban las cosas. pienso en todas las veces en que se me ocurrió la madre solo para decirte hola y luego ni siquiera lo hice. pienso en la tranquilidad de saber que me esperabas en casa con los niños, con las niñas. Y tantas en las familiares de las que le hice o si le daban los hijos y tu esposo y tu papá han cambiado. Están cambiando. Estoy ocupado cambiando la serie, buscando los respuestos del trago o durmiendo porque vine cansado, porque vengué cansado. Para salir del pan de las que siempre tenía que dormir mucho y eran sueños sin darme nada. Siempre había algún motivo para ahora no se confía y no lo he. Parece que no vienen a las cosas importantes. En mi vida he cometido muchos errores, pero si alguna vez no me he cometido una buena decisión fue pedirte que me casaras conmigo. Nunca pudiste entender que no mantenía un lado de ese camión. Yo tampoco lo sabía pero era una manera de la vida y tú me apoyabas en las buenas y en las malas y siempre hubiste la mujer que hiciera y siempre a la hora que le das le abrías la puerta y le tenías algo que brindar. Dice el conductor que amo de vida y amo a mis hijos. Me duele el cuerpo pero no me duele el corazón. Cuando termines este viaje no estarás aquí. Porque grande desde que estamos juntos recibiendo serlo y asustado me necesito mucho pero sé que ya es tarde. Es curioso. Por la hora ni el camión tengo ese maldito camión que cobró nuestras vidas por tanto tiempo. Esas chacabas en las que pasé tantos años pero él no me puede tener el cariño él no me puede acariciar él no me dice que te amo solo tú puedes hacerlo. Estás tan lejos de aquí pero te siento conmigo pero de lugar siento tu amor y tengo miedo de hacer solo el tramo final vivir a los novedios que los quiero mucho. No dejes que los niños se dan en la vida al volante de un camión pudieran estar en la universidad en el colegio creo eso desde tu corazón como te quiero Dios mío cuídate mucho y recuerda siempre te amaré como nada en la vida solamente te olvide decirte que te amo que te amo y 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 que te amo a su esposa o a sus hijos Dios mío mi hija del camino danos más de papás de papás perdónanos cuantas veces hemos visto su vida va a llegar el día en que te amo tantos años tanto tiempo me gasté contigo pero no me las tengo no me las tengo a mi vida y les acompra por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 No solamente por ellos, sino que aquí también pedimos el favor de tu Divina Madre para que sea un intercesor por todos los agricultores que agarran la tierra, por la gente que se va en las maneras a obtener sus vacas para buscar el sustento y por todos las personas que trabajan con su paz ahora para buscar el sustento diario para sus familias. Señor, escúchame esta petición. Gracias. 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 Gracias.